Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño Si tu te vas mami como le voy a hacer Quédate un poco más, prometo que cambiaré Como olvidar hasta el perfume de tu piel Y todos los momentos en que a ti se me... ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión y en esta nueva sección traemos los momentos incómodos de los raperos En esta ocasión empezaremos con Santa Fe Clan Así que sin más, comenzamos El primer momento incómodo que traigo de Santa Fe Clan es cuando este llegó a su hotel con su elote Y ya lo estaban esperando un montón de personas para firmas y fotos Sin embargo, hay momentos para todo Y él también pues tiene su vida personal y uno como fanático debe de respetar eso Estaba llegando a su hotel muy probablemente cansado Y venía comiéndose un elote en vaso, un esquite como ustedes quieran llamar Y pasó de largo con su equipo de seguridad negándose a las fotos Esto lo tomaron pues mal muchas personas Sin duda un momento incómodo para Santa Fe Clan Porque no es el lugar ni el momento para que lo aborden Pero bueno, sin más, veamos Yo era un morro normal y ahora ya no puedo salir por un elote Entonces pues mi vida ha cambiado exageradamente Entonces pues trato de tener paciencia, de tener respeto En este otro video lo querían bajar del escenario Y querían causar una riña con él El rapero tuvo que parar su concierto para aclarar la situación Y hablar de lo que estaba pasando Y así buscar una solución al problema Debido a que pues había gente en el público Que lo quería agredir físicamente Un momento sumamente incómodo para él y su gente Así que también sin más, veamos Todo chido esta carnal No hay gente que viene a disfrutar esto Todo está chido La gente pagó por esto Y no quieren que se acabe esto Nada es por alguien así Todo chido aquí Todos venimos a echar fiesta Nada de problemas Todos pagaron para ver esto Y todavía no se acaba Para ver lo que falta Quien quiera el alemán Que llegue el alemán todo bueno Pero pues A ver aquí carnal El organizador aquí Tenemos unos detalles Seguridad Para que todo esto siga chido Una venta de música Vamos a disfrutarla A ver carnal En este último Se encontraba dando un show En Estados Unidos Y la gente le comenzó A lanzar sus celulares Al escenario Celulares que el rapero Pues estaba tan incómodo Que tuvo que parar el show Para decir Que ahí dejaría Todos los celulares Y a la vez diciendo Que ellos no robaban Así que sin más También veamos Muchas gracias A la gente De Douglas Música de barrio carnal No estaba la banda No mames ¿Cómo lo vamos a hacer Para regresarles su celular? Mira La gente Nosotros nos robamos Los celulares Los voy a agarrar Y los voy a dejar Donde los agarré Y cada tiempo Van a ir a buscar Su celular Cuando nadie se pase De lanza Mira De los que pueda Voy a grabar Pero Mira Tú los vas a sacar Todos ¿O qué carnal? Aquí Aquí los vamos a dejar Todos Quiero un ruido Para mi carnal CKAN Que se escuche CKAN 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 Fit Hensflow Titulado Si tú te vas Si el tema Les gusta Por favor Pasen a su canal Y suscríbanse Sin más Saludos Banda Si tú te vas Mami ¿Cómo le voy a hacer? Quédate un poco más Prometo que cambiaré Como olvidar hasta el perfume En tu piel Y todos los momentos En que a ti se me Más de un millón de suscriptores Para tu publicidad Las noticias más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar correcto Si también amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Carnal es el canal